Hola amigos que tal, estamos aquí de nuevo haciendo un cover de la canción Mi Olvido de la banda MS, esperamos si les guste comenten, denle me gusta, rolenlo y así esperamos lo disfruten Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme, me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance y me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron, y recordarte lo mejor es lo que ganas Pero un día me iré, y tendrás que conformarte con la nada Y atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Tu ruido será tu regalo Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defenderme Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance y me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron, y recordarte lo mejor es lo que ganas Pero un día me iré, y tendrás que conformarte con la nada Y atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Y atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido En verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo ¡Gracias!